Ocurría la semana pasada, son imágenes que ya hemos podido ver aquí también en Telemadrid. Un policía fuera de servicio rescata a una mujer que cayó a las vías del metro en Marqués de Vadillo. Su rápida reacción le salvó la vida. Hoy hemos querido volver y con él al lugar donde Rubén, que así se llama el policía, tuvo la valentía de saltar a las vías sin pensárselo ni un minuto. Con él está nuestra compañera Mercedes Landete. Mercedes, cuéntanos. Así es, ayer conocimos que Rubén va a recibir esta medalla al mérito. Hemos estado esta mañana en la estación donde ocurrió todo, en Marqués de Vadillo, y la gente dice que desde luego si hay alguien que se lo merece es él. Y la noticia estaba aquí, así que le hemos pedido a Rubén que unos días después de que ocurrió todo, se viniera aquí esta mañana para estar con nosotros. Rubén, fue más o menos a esta hora, ¿no? Sí, fue sobre las 2 menos 10 de la tarde, sí. ¿Dónde estabas? A ver, cuéntanos otra vez. Bueno, yo estaba en este banco de aquí porque vengo siempre al final del andén y, bueno, estaba repasando unos apuntes cuando de repente oigo un golpe seco. ¿Era en aquella parte? Era exactamente en la otra parte del andén. Entonces oigo el golpe, gente que grita, me asomo aquí a la vía y veo que hay una mujer tendida en mitad de la vía. ¿Y saltas? Salto, sí, salto porque al acercarme aquí a la vía veo que viene un metro. Además es que ahora cuando venga otro metro lo vais a ver. O sea, se ven las luces y se oye de sobra. Entonces mi intención es salto a la vía para que mientras corro hacia allá que al menos el maquinista pueda verme, que afortunadamente al final también ocurrió eso. En ese momento no piensas si te juegas la vida o no, piensas que hay que sacarla como sea. Lógicamente si yo me tiro a la vía es porque confío en mí, yo sé que al menos voy a llegar hasta ella. Es un fenómeno de verdad, desde el tercero vamos a salir ahí y tiras la cojera muy rápido, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora les pedimos que se pongan en la misma situación, pocos segundos para que entre el tren y de repente alguien se cae en la vía. Estaba entrando como ahora, sinceramente, ¿usted qué haría? No. No. Hombre, si viene el tren no me va a jugar mi vida también. Está claro, ¿no? Yo te digo la verdad que no. Sinceramente. Sinceramente, sí. Hombre, si es una de mis hijas, si me tiro, vamos, a muerte. Sí. ¿Me tirarías a salvarla? Yo creo que sí. ¿Y usted se tiraría? Durante unos años se me hubiera tirado. Hoy ya no se tira usted. Bueno, la gente también reaccionó a su manera, o sea, se puso inmediatamente al borde del andén para solicitar al maquinista que parase. O sea, también la gente hizo lo que pudo, lógicamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.